Este vídeo me da especial ilusión porque hace muchísimo tiempo que no hablaba sobre cine en el canal y ya saben que en este canal se habla de cine, de series, se habla absolutamente de todo porque somos eclécticos y cuando me ha dado, porque he dicho hace mucho que no hago un vídeo de cine, así que quiero aprovechar el marzo asiático y recomendarles algunas películas chinas top. Vamos a la intro. ¡Hola Forbits! ¿Qué tal? ¿Cómo están? Mi nombre es Mami Forbit por si es la primera vez que le das click a uno de mis vídeos y si no es la primera vez, muchísimas gracias por volver. Mami Forbit te lo agradece muchísimo. Como les he dicho en la intro, estoy contentísima porque vamos a hablar de unas novelas... ¿Unas novelas? No, novelas. De verdad. ¿Ven? Hace mucho que no grabo nada sobre películas. Les quiero hablar de cine. Y cine chino, específicamente. O sea, me apetece hablarles de películas chinas. Chinas 100% chinas. Que vale la pena verlas y que son súper épicas, súper espectaculares. Tienen una música increíble, una dirección de cámaras es importante. Sobre todo creo que me ha impactado el hecho del uso de los extras. O sea, extras reales. Extras como hace mucho que no vemos en el cine, ¿vale? Extras de muchos, muchos, cientos de miles de extras. Muchos extras. Y unas coreografías impecables. Una muy buena historia. Yo estas películas las vi en idioma original porque ya saben que yo soy partidaria de ver las cosas en su idioma original. Así que yo las vi en chino con subtítulo en castellano. Pero me parece que sí existen dobladas al castellano. No puedo poner las manos en el fuego por ello. Yo solo les digo que yo particularmente las vi en su idioma original. Aún así, tienen que verlas todas porque son increíbles y son súper, súper épicas. Una cosa sí les digo que no está esta lista en orden de importancia. La verdad es que vi todas estas películas y me apasionaron muchísimo. Y ahí fue cuando dije necesito sí o sí a como sea y como dé lugar yo traer este video y recomendárselos a todos los Forbits. Porque tienen que verlas. No se las pueden perder. La primera película que les voy a recomendar es evidentemente Red Cliff. Red Cliff es una macroproducción. Creo que en castellano la tradujeron de manera literal, acantilado rojo. Y es una macroproducción que no tiene nada que envidiarle a ninguna película de Hollywood. Es espectacular, espectacular. Sobre todo lo que son las escenas del ejército, las escenas de batallas, las escenas coreográficas impactantes. Es un peliculón largo como él solo. Y para ser una película del 2009 no lo parece. O sea, es que tú la ves y dices no, no, esto es una película que tranquilamente se filmó anteayer. O sea, es brutal. Los efectos especiales son súper buenos. La dirección es, el director es John Woo. Que, perdónenme de antemano si pronuncio mal su nombre en algún momento. La verdad es que soy muy mala con el chino. Bueno, muy mala. Nula, realmente. Y lo intento pronunciar lo mejor que puedo. Así que, si lo estoy haciendo mal, una disculpa muy, muy, muy grande. No es mi intención decirlo incorrecto. El director es John Woo. Y si soy sincera, o sea, la fotografía que es de Jue Lu y Li Zhang es fantástico. O sea, es fantástico. Aquí nos está contando una historia épica porque esta es una película épica que dura tropecientas horas. Y de hecho me parece que en versiones internacionales la cortaron hasta en dos partes de lo larga que era. Yo la vi en una sola parte, o sea, yo la vi completa. Y se me hizo larga, pero no lo sentí larga. O sea, nunca tuve la sensación esta de, madre mía, que agobio, ¿cuándo se va a acabar esto? Es que esto no para. Nunca, porque la trama te envuelve. Es súper interesante. La película completa dura 208 minutos. Y sí tengo que decir que cuando digo que es una historia épica, es una historia épica en toda regla. Es brutal. La música es bestial. La fotografía es bestial. El vestuario es impresionante. La historia que te cuenta también. Al principio sí te puedes llegar a hacer un poco líos porque precisamente son los nombres los que te lían un poco, ¿no? Entonces, cuando empiezas a hablar de ejércitos y empiezas a hablar de rivales y de aliados, al principio, 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 puedes hacerte un poco lío. Porque es como, todo me suena igual. Pero la misma trama te va envolviendo y te va poniendo las cosas en su sitio. Y vas viendo muy, muy, muy claro por dónde van los tiros, qué es lo que está pasando. Todo, todo, todo te va quedando súper claro, ¿no? Qué es, quién es, por qué es y qué está pasando ahí. Te queda claro, ¿no? Es una película que por ser precisamente china y tener nombres tan complicados, al final salgas de la película pensando, ¿qué he visto? Y me he hecho un lío. ¿Quién era él? No, no te pasa eso. Queda muy definido quién es quién en cada papel. Las actuaciones a mí me gustaron. No se me hicieron sobreactuadas, que es algo que suele ocurrir bastante con el cine asiático. A veces como que sobreactúan un poco y en esto de verdad que no sobreactúan nada. Y sobre todo la coreografía de las batallas. Es que sé que no paro de repetirlo, pero es que me impactó mucho la coreografía. Es impecable. La siguiente recomendación es La Maldición de la Flor Dorada. La Maldición de la Flor Dorada es una película del 2006. Y al principio, al principio a mí no me enganchó la película. O sea, no sé si no estaba como completamente en el mood, pero es que al principio me daba la sensación de ¡Uy! Esto puede llegar a ser un mamarracheo importante. Pero no, me sorprendió. Porque rápidamente entré en la película, rápidamente entré en la ambientación, en la historia. Y al final terminé completamente metida en la historia, completamente flipada por la historia. Además, el vestuario, solo por lo que es el vestuario, es espectacular. Menuda currada se pegaron los de vestuario en esta película porque de verdad es flipante. La película dura una hora cincuenta y cuatro minutos. Este es un romance dramático. Recuerden que los asiáticos cuando quieren hacer drama, son muy buenos haciendo drama, ¿vale? O sea, no hay quien le gane. Para dramáticos, ellos un resto. Sobre La Maldición de la Flor Dorada, les puedo decir que fue la película con más... O sea, que en su momento fue la película con más presupuesto en China. Y sinceramente se nota con el pedazo de vestuario que han hecho, con la banda sonora espectacular. Y bueno, es que de verdad, o sea, la película a nivel imagen, a nivel vestuario, fotografía, banda sonora, es muy muy bueno. La diferencia entre esta y la anterior es que la anterior era como una película muy épica y esta no deja de ser un culebrón chino en todas reglas. Es un culebrón que tiene de todo, ¿no? Tiene sangre, traición, venganza, romance, incesto. O sea, lo tiene todo, papi. Pero eso, tienes que ir dispuesto a ver un culebrón de estos romance intenso, dramático, de voy a por todas, voy a con todo, voy a sufrir. Yo sé que voy a sufrir con esta película, pero la voy a disfrutar. O sea, la película la disfrutas muchísimo. Y además, como dije antes, al menos en mi caso, al principio fue como en plan de, ay, yo no sé si esto me va a gustar. Y a medida que iba pasando la historia, te embulles más de la historia y de los personajes, es que terminas cogiéndole cariño a los personajes, terminas entendiendo las cosas que pasan, terminas, o sea, ya llega un momento en la película que te la pasas. En plan de, no me lo puedo creer, no me lo puedo creer, no me lo puedo creer todo el tiempo, porque la película constantemente te va estallando a la cara. Y a mí personalmente me gusta cuando las películas me sorprenden. Y a pesar de que no es una película épica, tiene escenas de pelea, tiene escenas de batallas, tiene escenas súper dolorosas, así chungas, y tiene también escenas de estas de mucho sentido del honor, y mucho sentido de lo correcto y de los principios. A mí personalmente me encantó, o sea, La Maldición de la Flor Dorada, que además también entiendes por qué se llama así a medida que vas viendo la película, creo que es una joya, es una joya. Y sobre todo a la gente que aprecia el cine, o sea, ya no tanto a los que nos gusta de todo el cine, como en plan de, ay, yo veo absolutamente de todo, que también, sino a los que son un poco más técnicos, a los que entienden de cine, de uso de cámaras, que entienden de ese tipo de cosas, le pueden encontrar mucho jugo a esta película, porque a nivel cinematográfico interno está muy completa también, está muy bien realizada. La siguiente es El Monje y la Serpiente Blanca, que también fue traducida como El Hechicero y la Serpiente Blanca. O sea, en chino se podría decir que el nombre es El Monje y la Serpiente Blanca, pero al traducirla en Occidente, la pasaron a El Hechicero y la Serpiente Blanca. El director es Tony Ching. Y esta película ya raya más en la fantasía, ¿ok? Ya nos vamos aquí más en el tipo de fantasía ya más oriental, más, no sé, Untame, o más El Castillo de Hielo, o El Reino de Hielo, un poco más como El Tigre y el Dragón, o sea, ya nos vamos un poco más al rollo de la fantasía. Y de hecho, esta película sí que está basada en una leyenda china. Esta película es del 2011 y a diferencia de las otras dos películas que les he dicho antes, esta no tiene tanta calidad. No tiene tanta calidad en los efectos especiales, no tiene tanto presupuesto y se nota que no es una macroproducción como las son las dos anteriores. Pensar que lo que es Acantilado Rojo le hace la competencia a cualquier película de Hollywood y se la lleva de calle. Y La Maldición de la Flor Dorada fue en su momento la película con mayor presupuesto en China. O sea, vamos a ver, es difícil competir y estar a la altura. Sin embargo, tienes aquí esta película a la que sí que se le metieron 200 millonacos. Y aquí, bueno, pues ya nos vamos a meter mucho en este rollo ya fantástico, totalmente fantástico de puertas mágicas que te llevan de un sitio a otro, de una mujer serpiente o varios demonios serpientes y una mujer serpiente que se dedican a engatusar a los hombres y acabar con ellos y un monje o hechicero que tiene que vencer este mal, ¿no? Que tiene que vencer a este demonio. La película está muy bien, al menos a mí me entretuvo mucho. Dura 120 minutos, la historia se entiende, me hizo pasar un buen rato. Esta sería como una película de acción hollywoodense, pero en China. Y la verdad, yo la recomiendo mucho. Sobre todo, ya no tanto por los efectos especiales, sino por la buena sensación que te deja y el pozo que te deja después. Yo creo que es una película de estas obligadas, porque no deja de ser una película obligada cuando se habla de cine chino y que todos tendrían que descubrir también para entender un poco sus leyendas urbanas y entender un poco el concepto de lo que ellos están manejando. Creo que es un imprescindible. La siguiente obviamente tiene que aparecer en una lista de películas chinas, pero es que de verdad es realmente buena y no tiene nada que ver con ninguna de las tropecientas versiones de Disney. Y obviamente es Hua Mulan. Vale, Hua Mulan de la película del 2009 fue dirigida por Jingle Ma y Wei Dong. Vale, y el reparto es fantástico. O sea, es que el reparto es fantástico. La actriz que hace de Mulan lo hace tan bien. La historia es muy bestia, es brutal. No tiene absolutamente nada que ver con Disney y sus cosas. De verdad que no. Es una historia muy épica, es una historia de honor, es una historia de determinación, de fuerza, de perseverancia, de inteligencia, de astucia. Es que es brutal. La película en sí mismo dura 113 minutos. Creo que una de las mejores cosas que tiene esta película es la continuidad que tiene en la historia. Es decir, es absolutamente realista. Nos muestra todo el desarrollo de personaje que Hua Mulan tiene. Vale, y no es la misma adolescente que sale de su casa y la misma adolescente que va a volver a darse una guerra larguísima ni será la misma persona. Evidentemente no. Quiero decir, se va al ejército, se va a entrenar, se va a ver atrocidades y va a asesinar gente y va a ver gente que ella quiera, que va a morir delante de sus ojos. Eso te cambia, ¿no? Te cambia como ser humano, te cambia como persona. Y vas a ver el desarrollo entero de las circunstancias de Mulan, de la guerra en sí mismo y de cómo ella tiene que moverse y enfrentarse a todo. La historia es impresionante, es muy épica. Las actuaciones son increíbles, de verdad. O sea, es que me conquistó la música, me gustó muchísimo. Una cosa que me gusta mucho, me he dado cuenta de las películas chinas, son las coreografías de batallas. Es que se le ocurran muchísimo, muchísimo más de lo que se podrían imaginar o muchísimo más de lo que se le ocurra incluso una película del mismísimo Hollywood, ¿no? Las batallas están súper bien coreografiadas, perfectamente bien coreografiadas. El uso de cámaras es brillante y el cómo te va llevando la historia, cómo te van llevando por la historia, de verdad, es que al final te conquista, te súper conquista. Es un cine de alta, alta, alta calidad. Esta última es mi favorita y a la que le tengo especial cariño porque me conquistó. De hecho, tengo el libro y el libro también me encantó, que obviamente le voy a hacer una reseña al libro y algún día, en algún punto, después de que haga la reseña del libro, también haré un libro en pantalla para que podamos hablar del libro y la película. Pero es que la película en sí mismo es algo que ustedes tienen que ver. Adiós a mi concubina. Adiós a mi concubina es una película excesivamente dolorosa. Prepárense para llorar porque van a empezar y no van a parar. Es hermosa, es preciosa, no deja de ser una historia de amor entre dos chicos. Desgarradora, es muy desgarradora. Además, socialmente... Estamos hablando de vivir un cambio en China y pasar, ver un periodo histórico que se acaba y cómo del día, de la noche a la mañana, de repente, cae China imperial y comienza la China comunista. Y cómo te tienes que adaptarte o morir y cómo tu vida de repente cambia por completo solamente por un hecho político tan importante cómo fue pasar del imperio chino al comunismo chino, ¿no? Y la película es increíble, es espectacular, es súper dolorosa. Te hablan básicamente de la ópera china, ¿no? La ópera china no como la entendemos nosotros los occidentales que cuando hablamos de ópera pensamos inmediatamente en la ópera italiana. No tiene nada que ver. La ópera china que es como... Que también es como sonidos y canciones, no deja de ser así, distinto, muy distinto a la ópera italiana y te están contando una historia y normalmente es una historia muy dramática, es una historia muy trágica. Entonces tienes a este... La ópera china estaba compuesta solamente de hombres lo que significaba que los personajes femeninos también los hacían los hombres. Aquí tienes la historia de este chico. De este chico que tiene una crisis... Es que es muy fuerte. Ahí lo forman desde niño para hacer el papel de concubina en una ópera. Entonces lo anulan, toda su identidad masculina lo queda anulado para comportarse como una chica en la ópera y ser una chica, ¿vale? Y es una presión social que no solamente tiene por parte de sus profesores, sino que las tiene por todo su entorno, incluyendo sus propios amigos. Y él se convierte en la concubina. La concubina. Nadie hace el papel mejor que él. Es una historia de amor, es una historia de traición, es una historia de romance, es una historia de amores no correspondidos y correspondidos al mismo tiempo. Es una historia de comunismo, de China, de cambios, de dolor, de dolor, dolor, dolor y desesperación. La película a mí me gustó mucho, me gustó mucho, sobre todo me llegó al alma personalmente las actuaciones de estas personas. Es que lo hacen súper bien, de verdad, te desgarran el alma, son desgarradores. Es increíble lo bien que lo hacen, es increíble lo mucho que transmiten y cómo consiguen absorberte. Les recomiendo muchísimo esta película, de verdad, muchísimo. Pero sobre todo les recomiendo el libro, porque la película es preciosa, pero el libro no es más, y no importa, de hecho, puedes leer, ver la película antes y después leer el libro, igual hasta te ayuda, porque como es todo muy chino y habla de muchas estructuras y muchas cosas que quizá leídas te puede costar visualizar, pero cuando ya te las dan visualmente hablando, es más fácil de digerir. Es una historia espectacular, de verdad, es una de mis películas favoritas y por eso se las tenía que recomendar. Y ya está, estas son todas las recomendaciones de cine que quería traerles. Entonces, díganme si les gusta este tipo de videos, si ustedes como yo extrañaban que hablara de cine en el canal, porque yo lo extrañaba muchísimo y tenía muchas ganas, así que aquí estamos. Tengo muchas ganas de seguir hablando de cine, de seguir hablándoles de cosas que he visto y que me han apasionado muchísimo, aunque ya no estén de moda. Así que díganme si a ustedes les interesan y les gustan este tipo de videos, háganmelo saber con likes, háganme saber en comentarios qué tipo de películas les gustaría les recomendara o qué película les gustaría que habláramos aquí a profundidad y la analizáramos. Me la dejan aquí abajito que yo estaría encantada de hacer un video para ustedes porque los extrañaba mucho y estoy demasiado feliz. Y ya está, muchas gracias por haberme acompañado un video más, por dejar su like y su comentario, eso Mami4Beat se los agradece infinitamente y ya solo me queda recordarles que Mami4Beat sube videos dos veces a la semana, todos los jueves videos super random y los domingos hablando de libros, porque en este canal, los domingos se habla de libros. ¡Chao!